1.7 millones de dólares a la economía. Toda vez que existen riesgos. Más del 90% son mil pymes que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos, doctor Héctor Díaz. Un gusto saludarlo. Hola, hola Elvia, ¿cómo estás? Muy bien, un placer verlo y tener la oportunidad de presentarlo el día de hoy. Un gusto saludarlos a todos, sean bienvenidos. Hagamos un trueque, evento exclusivo de TLC Magazine México. Los invitamos a seguirse conectando y a seguirnos por medio de nuestras redes sociales también. Y bueno, siempre es un placer estar aquí. Y más un día como hoy, que tanto el día de hoy como el 2 de noviembre son días muy, muy especiales en México, en los que celebramos y honramos a aquellos seres queridos que se nos adelantaron, que partieron antes. Y bueno, es una jornada en la que muchos mexicanos ponen su altar, visitan panteones, y los llenan de color, de vida, de flores, y de aquellas cosas que más disfrutaban nuestros difuntos. Siendo el Día Muerto, sin duda, una tradición hermosa en nuestro país. Y pues para estar aquí juntos el día de hoy, para celebrar también la vida y celebrar estas fechas tan bonitas en México, pues tenemos también un invitado de lujo. Tenemos una charla muy interesante que sin duda nos va a compartir el doctor Héctor. Y si me permite, voy a dar lectura a su semblanza antes de comenzar. El doctor Héctor Díaz Arzola es doctor y director de la licenciatura en Vista Aduanal y Comercio Exterior del CUEJ, doctor en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es maestro en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Escuela Superior de Comercio Internacional, con más de 30 años de experiencia en logística y comercio exterior. Durante 19 años, laboró en la empresa Mattel Latinoamérica, en donde se desenvolvió en diferentes posiciones. Su última posición en esta empresa fue como representante de asuntos regulatorios para América Latina. También es catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos CUEJ y anteriormente en la Escuela Superior de Comercio Internacional. Es miembro del Comité de Operación Aduanera y de Comercio Exterior de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIERM. Miembro también del Comité Nacional de Logística del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, COMSE. Participó en el Comité Nacional de Obstáculos Técnicos al Comercio de la Secretaría de Economía y también en el Comité Técnico Nacional para la Elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en la Dirección General de Normas. Imparte cursos de capacitación en temas relacionados con la logística y aduanas, además de ser conferencista de asuntos de comercio internacional en diferentes universidades de nuestro país. Actualmente es socio y director comercial de la firma AJH Consultores en Aduanas, Logística y Comercio Exterior y en la firma International Market Access and Normativity EMAN. Se desempeña como director de operaciones, cuenta ya con publicaciones de un libro titulado La Logística Funcional en el Comercio Internacional y también es coautor del libro llamado El TEMEC Comentado. Y pues sin más preámbulo, les cedo a los micrófonos, doctor Héctor, y es un placer tenerlo por acá. Muchas gracias, Elvia. Un gusto verte y saludarte y saludarlos a todos. Aquí, Vista, Antonio, Lupita, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar. Ahí traigo una pequeña presentación para contextualizar el tema. Es un tema interesante. Y bueno, podríamos decir que la logística como tal tiene muchas, muchas vertientes. Y hablar de historias de terror, creo que nos podríamos llevar días y semanas de todo esto, ¿no? La verdad es que es complicado. Tiene muchos elementos y muchos factores que van a condicionar el resultado. Y por supuesto, todo esto hace que de pronto se convierta en una pesadilla, ¿no? Tal cual sabemos que la falta de una buena logística, una buena planeación, pues trae como consecuencia siempre retrasos, costos adicionales no contemplados que terminan por impactar y obviamente consumir o absorber todo lo que se pensaba tenía, o sea, tenía como una rentabilidad, ¿no? Entonces, vamos a comenzar algunas. Hice un pequeño, como una pequeña recopilación tomando en cuenta diferentes entornos o diferentes contextos de la logística. Y bueno, aquí vamos a irnos directamente. Primero que nada, me gustaría aquí desarrollar o exponer esta propuesta de la definición de la logística que justo aparece en mi libro de logística funcional del comercio internacional. Y yo la menciono como una disciplina en la que mediante la realización de diferentes actividades o procesos se va a llevar a cabo el movimiento de bienes o servicios desde un punto de origen y hasta un punto de destino de la manera más eficaz y eficiente. ¿Cuál es el objetivo? La satisfacción del cliente. Y bueno, hace referencia a una disciplina precisamente por la importancia que tiene el llevar a cabo una buena comunicación y entender que los diferentes elementos que componen la logística tienen que estar interconectados y hay una interrelación entre ellos, ¿no? Cualquier cosa que no se haya hecho bien desde el principio va a causar un problema más adelante. Están vinculados estos elementos y es importante tomarlo en consideración. La eficacia y la eficiencia serían como los objetivos principales de la logística en el sentido de que necesitamos poner los productos en el punto de consumo, en el punto de venta o en el anaquel en el momento en el que el cliente, el consumidor tiene un gusto por satisfacer o una necesidad por cubrir. Y si no tenemos esa capacidad de llegar o esa eficacia, pues seguramente el consumidor pues tendrá que buscar otras opciones, ¿no? Y ahí es donde se presenta un riesgo importante para las empresas que no cumplen con este objetivo porque los clientes regularmente son fieles a los productos que nos hacen sentir bien, el sabor, el color, cualquier cosa que los haga sentir confortables pues ya como que se casan con esos productos, ¿no? Y entonces, si no lo encuentran en el punto de venta, en el anaquel, seguramente van a buscar otra opción y si esa otra opción les da esa misma sensación de satisfacción, difícilmente van a regresar. Ese es un punto, ¿no? Y bueno, la eficiencia tiene que ver justo con el tema de la rentabilidad, de lo que se está buscando, pues tener un negocio rentable y lucrativo y no tener esa capacidad para llegar al costo adecuado, pues va a traer una consecuencia que va a ir mermando, como comentábamos, la rentabilidad del negocio. Recordemos que la logística es un término que ya se manejaba desde el principio de los tiempos y ha venido acompañando a la humanidad en todos los sentidos. Se definía que la logística era como hacer algo lógico y bueno, nosotros en nuestro día a día tenemos que armar una logística para llegar a nuestros compromisos sociales, tenemos que saber cuáles son los recursos con los que contamos y cuáles van a ser los medios con los que vamos a utilizar, dependiendo de nuestros recursos, cuáles van a ser los medios que vamos a utilizar para llegar hasta el punto del compromiso en el horario, con esa eficacia que se necesita para el trabajo, para la escuela, para algún compromiso social, una cita de negocios, en todos los sentidos nosotros tenemos que llegar. Y si no tenemos esa capacidad, pues obviamente ya empezamos a tener problemas porque o tomamos un taxi o tenemos que gastar más de lo que estaba presupuestado y ahí empiezan los problemas o llegamos tarde, ¿no? Y ya saben, empezamos ahí con que ya a hacernos ver como que el que nunca llega a tiempo y todas estas cosas. Sin duda, el invento del contenedor generó una dependencia y una importancia en el comercio porque se volvió mucho más importante el hecho de poder intercambiar bienes entre los diferentes países gracias a las grandes posibilidades o a la accesibilidad que tiene este medio de transporte, el tráfico marítimo con el uso de los contenedores por el gran volumen de mercancías que se pueden transportar, ¿no? Más del 80% del comercio internacional se mueve a través del tráfico marítimo y esto, bueno, tuvo mucho que ver el contenedor. No me voy a detener en este pequeño resumen aunque sí es importante para entrar en contexto porque vamos a ver cuáles son los objetivos de la logística, ¿no? Estos diferentes procesos que nos obligan o que nos exigen el poder colocar los productos, el tener un posicionamiento en el mercado de una manera muy estratégica precisamente para hacer llegar los productos a los mejores precios y con un nivel de rentabilidad importante. Y como comentábamos al principio, ese tema de la eficacia también es súper, súper relevante. Ahora sí, vamos a empezar a entrar en temas de las pesadillas y para eso necesitamos primero tener un contexto. y el primer contexto que vamos a ver es identificar los diferentes elementos que participan o que cuentan con, que forman parte del proceso logístico como es el plan de producción, la producción como tal, el transporte internacional, el despacho aduanero que podríamos decir que se trata de el cuello de la botella del proceso logístico y ahorita vamos a ver por qué. El almacenaje y la distribución. Estos son los elementos que nos van a ayudar a lograr el colocar los productos en el punto de venta con el objetivo de la eficacia y la eficiencia, ¿no? Sin embargo, como les comentaba yo al principio, la interdependencia que existe entre cada uno de estos elementos es muy importante tomarla en cuenta. Y lo primero es en el plan de producción que, como les comentaba, si nosotros no tenemos bien identificadas las implicaciones que tiene el hecho de llevar un producto a un determinado país, vamos a tener un problema y vamos a empezar con las historias de terror. ¿Por qué? Porque si una norma, una certificación, un permiso, una cualquier cuestión, incluso el recurso financiero, si no tenemos una buena planeación y si no tenemos contemplado el tema de los impuestos, se va a volver un problema, ¿no? Les platico la primera historia. Tuvimos una vez por esta falta de planeación o de comunicación que también va vinculado, el área de mercadotecnia tenía planeado un evento donde se iba a presentar un producto top, así de última generación con gran tecnología y se rentó un piso en Santa Fe, se invitaron artistas y alfombra roja y todo, ¿no? Entonces, iban a traer un dron, un dron que representaba a la Barbie y ya llegó a la aduana pero nunca nos informaron, ¿no? Nunca nos dijeron que iba a llegar y ese, pues obviamente ese producto requiere de una certificación en, de una norma y de un tema de telecomunicaciones, una certificación en telecomunicaciones y ellos ya tenían planeado el evento para dos semanas, ¿no? Y simplemente esa certificación nos iba a llevar alrededor de 75 días y ya cuando nos avisaron pues era porque ya estaba el producto en la aduana y pues simplemente no pudimos hacer mucho, ¿no? Porque pues teníamos que trabajar con las certificaciones y eso nos iba a llevar un tiempo. Entonces, esa situación lo que provocó fue que no se llegara a tiempo con, con, con los productos que se iban a presentar en ese evento que ya estaba todo planeado, todo organizado y todo, pues simplemente se quedó así, se tuvo que posponer el proyecto porque no hubo esa falta, o más bien esa falta de comunicación y esa falta de planeación porque muchas veces lamentablemente las, las, las diferentes áreas ya, ya ni siquiera vamos a hablar de la gente aduanal, ¿no? Las, las diferentes áreas de, 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 de la empresa no tienen comunicación entre, entre ellas y vienen este tipo de problemas, ¿no? Así que, que este, ellos decían, no, pues es que era un proyecto que lo teníamos que manejar muy confidencial porque, porque no queríamos que la competencia se enterara y cosas así, pues simplemente el, el tema es que nosotros que somos, que éramos, o que somos los de compliance y los que teníamos que tramitar los permisos o las certificaciones para que el producto pudiera ingresar al país sin problema alguno, pues simplemente no nos enteramos tampoco, ¿no? Y eso pues trajo esa consecuencia. Entonces, aquí, como comentamos, el, el tema de la planeación es muy importante y desde aquí es donde nosotros tenemos que identificar cuáles son los, las implicaciones de traer un producto como tal, cuál va a ser la fecha de llegada, el abel, que como se le llama, el abel de ese producto para poder trabajar en consecuencia y generar o gestionar todos los permisos, certificaciones, autorizaciones que se requieran. Para, para esa, para ese tema es, es todo un proceso, ¿no? Porque lo primero que tenemos que hacer es identificar la mezcla comercial y de esta manera llevar a cabo la clasificación arancelaria de las mercancías y elaborar este documento que se llama QSOP, Quality Standard Operation Procedure, donde se van a mencionar a enlistar dependiendo del mercado objetivo si va para Colombia, si va para Argentina, si va para México, pues cuáles van a ser las implicaciones. Sabemos que el comercio exterior hay una, un elemento que nos va a ayudar a identificar todas esas implicaciones es la clasificación arancelaria. Con la clasificación arancelaria nosotros vamos a saber cuál va a ser el arancel que va a pagar, qué permisos debemos de tramitar, si hay una certificación que se tenga que gestionar o, 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 iniciar o procesar. Todos estos elementos los vamos a tener identificados con la clasificación arancelaria y es súper importante que desde el principio en el plan de producción ya se tenga identificada esa fracción, esa clasificación arancelaria para trabajar en consecuencia y así tener identificados todos, todas las implicaciones que les decía se tienen que cumplir en el punto de entrada al país desde regulaciones incluso si es un producto que viene de algún país con el que tenemos un tratado libre de comercio pues gestionar el certificado de origen para poder obtener el beneficio como tal si hay algún arancel que cubrir y todos estos elementos pues se requiere de ser identificados desde el momento que se está planeando la producción de esas mercancías y bueno a eso le llamamos planificación aduanera todos los actos previos que se tienen que hacer decíamos el despacho no empieza cuando ya llegó la mercancía a la aduana sino desde que se está planeando comprar o producir un producto se tienen que identificar todas las implicaciones porque recordemos que aquí imagínense esos 75 días un contenedor en el puerto empieza a generar almacenajes a los 7 días que se encuentra en la terminal y las navieras te dan 14 días libres de demoras y empiezas a generar un costo de almacenajes otro costo de demoras y entonces la eficacia ya no se cumplió porque no llegamos en el momento en el que el evento se iba a celebrar y la eficiencia se la va a consumir todos estos gastos adicionales simplemente por no haber llevado una buena planeación ahora esta también está interesante el ADN logístico recuerdo que hace hace algunos años que cuando justo salí de Mattel tuve la oportunidad de participar en la expo logística 2019 no se me olvida y justo representando a TLC recuerdo ahí estábamos en la expo y desarrollamos un proyecto bien interesante con Octavio en donde hablamos de los 7 pecados capitales de la logística y uno de ellos era justamente el tema de la bueno lo hablábamos como de la lujuria donde justamente lo relacionamos con el nepotismo que muchas veces se presenta en las empresas porque simplemente la logística es una actividad como vemos multidisciplinaria donde un abogado un ingeniero un contador un financiero cualquier posición o cualquier carrera tiene cavidad en la logística por todas estas actividades que se tienen que realizar entonces es muy difícil que Recursos Humanos cuestione alguna contratación si el líder del área o el director del área decide colocar a esa persona pues difícilmente Recursos Humanos va a tener elementos para decir que no no como pasa en un despacho de abogados pues necesitamos abogados en un despacho de contadores necesitamos contadores en la logística pues todos tenemos cavidad entonces el tema aquí es que eso se presta para que a veces lleguen personas que no tienen como tal un perfil un ADN yo lo llamo un ADN logístico donde conciencia plena de que aquí en esta actividad difícilmente vamos a tener un horario definido en el trabajo si tenemos comunicación o relación con alguna persona que se encuentre en otro punto geográfico con otros usos horarios se va a volver un problema porque hay veces que por ejemplo cuando tenemos comunicación con gente de China ellos a las 9 de la noche de nosotros empiezan a trabajar ya son las 10 de la mañana de allá y entonces pues nosotros tenemos que armar como un segundo turno para llevar una buena comunicación y así si estamos coordinando el transporte la entrega de una mercancía que viene del puerto y que va a llegar a las horas de la mañana tenemos que estar al pendiente del recorrido porque se presentan muchas situaciones en el camino un accidente una ponchadura de llanta cualquier situación pues tenemos que estar atentos porque ya está todo todo está programado para que llegue la unidad a las primeras horas de la mañana y se va a proceder con la descarga y todo eso entonces si no estamos atentos si no estamos conscientes de que se necesita tener ese ADN que se necesita estar consciente de que podemos que nuestro trabajo nuestras funciones y nuestras responsabilidades nos pueden exigir un poco más que otros que terminan a las 6 y cierran su computadora y ya se olvidan de todo se vuelve un problema para esas personas y se vuelve una pesadilla incluso hasta para la familia entonces por eso es importante entender que la persona que entre en esta en esta materia pues debe de tener conciencia de diferentes cuestiones como por ejemplo la soberbia donde de pronto pensamos que por tener ya 30 años de trayectoria ya sabemos todo pues en realidad en la logística es difícil porque la logística es una actividad biológica que está en constante movimiento y que tiene muchos factores que se van a estar moviendo y que van a estar condicionando los resultados y debemos estar atentos y aprender siempre cosas nuevas si no nos actualizamos si no no tenemos esa conciencia de que en la logística nunca dejas de aprender vamos a tener la misma historia que tuvieron estas dos empresas que estamos mencionando ahí justamente por por pensar que o por negarse a los cambios y a las a los nuevos retos ¿no? entonces creo que todos conocemos la historia de Blockbuster y de Kodak y es justamente eso ¿no? nosotros tenemos que estar al pendiente de todos los cambios movimientos del entorno de cómo se va dando y actuar en consecuencia ¿no? otro tema también la pereza no es tan recomendable en esta actividad y por supuesto mucho menos la envidia ¿no? tenemos que trabajar en equipo aprender a trabajar en equipo a aprender de los demás siempre de verdad vamos a aprender de los demás y justo cuando llega alguien con nuevas ideas con una nueva mentalidad de pronto nos puede hacer ver cosas que quizá nosotros por ese pensamiento de que ya sabemos todos todo difícilmente lo vamos a agarrar ¿no? y entonces es importante como les comentaba pues entender que una persona que está en el proceso logístico en una logística pues debe de estar consciente de que debe tener la capacidad para desarrollar diferentes actividades estar enfocada en los objetivos o corregir todas las cuestiones y retos que se van a enfrentar y como les decía trabajar en equipo es muy importante entender que los diferentes eslabones que participan en el proceso logístico debemos de trabajar bajo el mismo sentido y en el mismo enfoque con una buena comunicación para que los resultados sean favorables al final de cuentas si no tenemos esa capacidad de relacionarnos de una buena manera con nuestros compañeros difícilmente vamos a tener un buen resultado ¿no? y como les decía pues al final de cuentas todo esto provoca que se generen este tipo de problemas interesantes ahora vamos con el entorno ¿cómo vamos en tiempo? voy muy bien voy muy rápido aún tenemos más de media hora pero podemos dejar un tiempo al final para preguntas y respuestas vamos muy bien doctor ok el entorno es sin duda el la cuestión más complicada y que más incertidumbre nos va a generar ¿por qué? porque son son cuestiones que que no podemos controlar ¿no? el entorno político el entorno climático el entorno social de nuestro país de verdad nos tiene complicados el climático ya ves lo que está pasando en Acapulco ¿no? por ejemplo entonces esta cuestión nos obliga a ser muy observadores a estar muy al pendiente de lo que está sucediendo a nuestro alrededor porque de eso van a depender muchas cosas ¿no? y vamos a evitar tener todas estas historias de terror que podríamos contar en este en este entorno justamente por la complejidad que tiene nuestro país podríamos hacer mención de un sinfín de cuestiones y de cosas que que de verdad son complicadas una una anécdota que que podría yo contarles una otra historia más de terror tuvimos una un embarque que traía juguetes y curiosamente juguetes ¿no? Elvia y este pero no era para Matel era otra empresa una empresa más pequeña entonces resulta que ese producto llegó ya un poco quemado un poco tarde a la aduana llegó el día primero de enero y entonces ya estábamos con el tiempo encima para poder llegar a venderlo para porque recordemos que el juguete sin ser un producto sin ser un alimento es considerado un producto perecedero porque después del 5 de enero en México a lo mejor en otros lugares la navidad el 24 de diciembre ya el 5 de enero en México ya no después del 5 de enero ese producto ya se echó a perder y ya no se va a desplazar como se podía desplazar antes de esa fecha entonces ya veníamos un poco apretados con el tiempo llegó el primero lo aceleramos su despacho salió el segundo el día 2 de enero salió del puerto y ya salió salió algo tarde y la instrucción fue que se viniera lo más rápido posible para que a las 6 de la mañana lo estuviéramos descargando ya ni siquiera lo íbamos a almacenar ya estaban preparadas las camionetas para hacer la distribución en los diferentes puntos de venta y tratar de pues sí de colocar de colocar o de vender la mayor cantidad de productos que se pudiera entonces le pedimos a la custodia sabes que te vienes así pero como perdón como de rayo y no te detengas y solo lo necesario para que llegues a las a las 6 de la mañana ya vamos a estar esperándolo esperando el contenedor total que ya llegaron hasta Arco Norte que es por acá por el Estado de México una zona muy conflictiva muy complicada y el operador ya no quiso ya no quiso continuar el camino ya se detuvo en la caseta y este y dijo yo ya no yo ya no voy a seguir hasta que no se ponga la luz del día eran las 4 de la mañana la idea era que llegara a las 6 y estaba como justo para el tiempo pero ya no quiso el operador ya no quiso continuar dijo no hasta que no se ponga de día yo no voy a continuar y ya me habló la custodia me sabe que pues el operador dice que no ya no se va a mover y ahí se va a quedar hasta que se ponga la luz del día a ver pásamelo y ya este hablo con el operador a ver que te pasa pues si tienes que moverte ya nos surge esa mercancía los están esperando en el almacén y ya está todo arreglado ahí tenemos 30 personas esperando para la maniobra tenemos 10 camionetas formadas para cargar la mercancía o sea no no te puedes detener por favor ya continúa la marcha el señor me contestó por favor no me mande a la muerte usted no sabe lo difícil que es entrar al arco norte y con juguetes más no es es de verdad usted me usted quiere que que me maten y piense en mis hijos y piense en que tengo una familia y y no no sea así conmigo por favor se lo suplico así el operador me lo pidió me quedé yo así impactado y y la verdad es que sí es una situación es un es un lugar de alto riesgo y comprendí la verdad es que comprendí que que no podíamos este pasar por encima ese tema porque el entorno sí es complicado y lo que decidimos fue pues detenerlo no sabes que está bien tienes razón te vas a quedar ahí hasta que amanezca y ya por favor te apuras no y ya hablamos con la gente del almacén que se molestaron a final de cuentas pero pero pues entendimos que el entorno no se prestaba para poder hacer eso no y por mucho que fuera la ansiedad y el tiempo el tiempo ya apremiante no podíamos pasar ese riesgo porque el entorno así nos lo pone ¿no? es complicado y entonces habrá que tomar en cuenta ese tipo de situaciones porque si no pues esa esa desesperación esa ansiedad pues puede traer consecuencias críticas y catastróficas o lamentables entonces pues creo que fue la mejor decisión y aquí vemos cuáles son los factores que condicionan la logística ahora entrando en contexto ¿no? tenemos factores internos que son controlables y que también hay incontrolables y los factores externos que es justo lo que estábamos hablando el entorno político social tecnológico climático de un país que va a traer muchas consecuencias y que va a traer una serie de complicaciones que tenemos que buscar cómo resolver un amigo que trabaja en una empresa que vende aceites para coches no vamos a promover marcas este me estaba platicando que ellos desde hace ya algún tiempo ya dejaron de tener sus unidades de distribución rotuladas con la marca ¿no? por obvias razones pero tampoco es bueno tenerlas en blanco porque entonces despiertan la curiosidad y ahora lo que hacen ellos es rotular las camionetas con frutas y verduras y así andan distribuyendo sus aceites precisamente para no llamar la atención y que los ladrones pues piensen que trae lechugas y plátanos entonces no hay como mucho que ganar ahí ¿no? ese tipo de estrategias son las que se tienen que buscar precisamente por el entorno que estamos viviendo ¿no? que tenemos en nuestro país es muy complicado y pues lo mejor es tener identificados todos esos aspectos ahora hablando de los factores tenemos que en primera instancia la dirección de la empresa las directrices de cómo nos tenemos que mover en el proceso logístico lo tiene que mandar desde arriba la señal ¿no? los directores o los dueños son los que deben de ser muy claros en esta en esta estrategia o en esta directriz porque si no pues se vuelve todo un problema nosotros en Mattel teníamos clara una cosa totalmente compliance no podíamos aquí nos decían a ver el gris no existe aquí o es blanco o es negro y si te hace ruido pues no lo hagas porque entonces estás entrando en un gris que para nosotros es negro ¿no? y entonces imagínate un escenario donde tienes una entrega súper urgente para el cliente más importante y resulta que en un semáforo lo detiene un policía y sabes qué pues te pasaste el alto o un documento ya saben lo que lo que no se da en nuestro en nuestro país ¿no? dame 500 pesos y ya te puedes seguir y si nos avisaba el operador ¿sabes qué? me están pidiendo 500 pesos no no podemos ser partícipes de la corrupción y si se tiene que ir al corralón y si tenemos que mandar al abogado y si tenemos que hablarle al cliente y decirle a ver una situación que se sale de nuestras manos no podemos hacerte la entrega ¿por qué? porque no vamos a ser partícipes de estas cuestiones entonces era así la directriz ¿no? y aquel que se quisiera ser el héroe diciendo no, sí págalos yo te autorizo porque es importante la entrega ¿no? pues esa persona terminaba en la calle y eso lo teníamos claro todos ¿no? desde arriba y a lo mejor en otra empresa puede ser diferente puede ser que digan oye ¿sabes qué? pues no no le des 500 dale 1.000 pero no surge porque esa entrega va a representar la nómina de la semana o de la quincena y entonces cambian las cuestiones ¿no? pero sí es importante que la persona que está arriba el líder el director pues sea muy claro en esos lineamientos la relación entre departamentos tiene mucho que ver con el tema de la comunicación el ejemplo que les daba yo hace rato acerca de de esta comunicación donde debe haber empatía y obviamente pues una un entendimiento entre las áreas precisamente para evitar cuestiones que terminan afectando la logística el manejo de los stocks el transporte los almacenes los movimientos de materiales todos estos elementos en realidad se pueden controlar a través del establecimiento de procesos o procedimientos para poderlos este mapear como les llamamos ¿no? y obviamente aquí entrarían también los KPIs donde podríamos identificar el desempeño de cada una de estas actividades e ir haciendo los ajustes necesarios para lograr los objetivos pero donde sí tenemos un problema porque no podemos controlar es justo en el producto en el canal de distribución y en el precio de venta estos factores dependen totalmente del cliente el cliente es el que decide qué producto va a comprar cuál va a preferir en qué canal de distribución lo va a comprar y qué precio está dispuesto a pagar por él y en realidad les puedo compartir que me tocó ver productos productos como no sé como la Monster High recuerdo esas muñecas que estaban feas a mí no me gustaban pero cómo cómo gustaban a la gente a las niñas entonces el primer año que trajimos no había como mucho mucho optimismo en ese producto se trajeron poquitas piezas alrededor de trescientas mil para todo el mercado y volaron o sea no duraron ni un mes en el punto de venta y los revendedores se las llevaron al mercado informal a los tianguis y todo esto nosotros la vendíamos en trescientos pesos trescientos cincuenta y en los tianguis las estuvieron vendiendo hasta en mil quinientos pesos y la gente las pagaba o sea en realidad es el consumidor el cliente el que está dispuesto o el que tiene la disposición de elegir qué producto va a comprar y qué precio está dispuesto a pagar la famosa ley de la oferta y la demanda aquí juega mucho y en realidad pues puede haber productos que ni siquiera los volteen a ver y ahí se queden rezagados y que se tengan que vender a cincuenta pesos o a cinco pesos para que se vaya y eso también pasa y bueno como les comentaba en el tema de los incontrolables los factores externos vamos a encontrar una gran cantidad de ellos en el tema político y social de nuestro país este cambio que se da de manera interesante donde el SAT deja de hacerse cargo de la dirección general de aduanas o más bien desaparece la dirección general de aduanas y se genera se crea la agencia nacional de aduanas de México con una característica interesante no dice el gobierno saben que ya el tema de recaudación si es importante y sigue siendo uno de los principales elementos de las aduanas pero no más que la seguridad nacional y eso justifica que hoy por hoy empiecen a a involucrar a militares y entran a trabajar en esta área donde quizá no tengan esa ese nivel de conocimiento y pues esto nos lleva a una curva de aprendizaje que todos los que participamos en el comercio exterior y que tenemos alguna interacción con las aduanas pues tengamos que pagar prácticamente no hay una serie de situaciones que forman parte de este proceso de esta curva de aprendizaje como se llama y que es un entorno que apenas ellos están aprendiendo y la verdad me ha tocado tener alumnos con mucha disposición militares con mucha disposición con mucha pues con muchas ganas de aprender y de obviamente pues hacer mejor su trabajo pero me imagino que también hay muchos que están con el tema de preparación que ellos tienen con toda esta esta formación pues también es un poco complicado todo esto ¿no? y obviamente pues nosotros estamos ahí padeciendo las consecuencias además del tema saturación en las aduanas la falta de atención el problema logístico muchas cuestiones que forman parte de este entorno y que lo vemos en las diferentes aduanas ya sea fronterizas o portuarias estamos teniendo problemas en diferentes sentidos pero que han generado y han provocado un retraso en el despacho ¿no? y ahora cuando podríamos decir que el despacho solamente se consideraba como un elemento más de fácil solución si teníamos todo bien planeado hoy ya no dependemos tanto o sea sí dependemos de la planeación pero justo también dependemos de que las cosas se hagan con un poquito más de anticipación porque sabemos que hay horarios o más bien horas de retraso en las diferentes aduanas ¿no? lo podemos hablar en el norte lo podemos mencionar en Veracruz en Manzanillo en Lázaro Cárdenas en todas las aduanas más importantes de nuestro país tenemos un tema tenemos temas y esto forma parte del entorno que tenemos que enfrentar y que tenemos que padecer también ¿de acuerdo? el entorno global también es muy importante y esto pues más que bueno sí ha traído problemas pero también ha traído una tendencia conocida como el Nishoring que ha venido a beneficiar a nuestro país porque ha incrementado las oportunidades de empleo en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior con el comercio internacional ¿no? ¿cómo comenzó este problema? primero con la guerra comercial entre Estados Unidos y China donde Estados Unidos ya no ve tan con tan buenos ojos a quienes hace algunos años le abrieron las puertas del comercio internacional ¿no? hoy por hoy ya están teniendo o ya tienen muchos problemas que parece que son ¿cómo podríamos mencionarlo? difícil de solucionar difíciles de solucionar complicados y complejos y que ya Estados Unidos está consciente de que ya tiene que hacer una contracción y esa globalización que ellos mismos promovieron hace algunos años hoy por hoy ya no es tan viable ¿no? por diferentes cuestiones ¿qué pensar y qué decir de la época del COVID ¿no? donde tuvimos que enfrentar situaciones muy complicadas y muy dolorosas pérdidas de personas enfermedades y que cambió completamente el mundo de la logística ¿por qué? porque provocó cierto desabasto y ciertas cuestiones que pues pusieron en complicación a todo el mundo ¿no? la la el Brexit que también hablar de de que Gran Bretaña al igual que Estados Unidos se da cuenta que ya no puede mantenerse vinculado a la Unión Europea por diferentes cuestiones y ha tomado la decisión de también de hacerse a un lado y esto ha traído una consecuencia crítica en el aspecto económico la guerra entre Ucrania y Rusia también ha sido un tema porque ha provocado que la Unión Europea esté padeciendo mucho ese ese desabasto de combustibles y energías y que ha traído un encarecimiento importante en el costo de la vida en esas regiones el COVID y todas estas cuestiones trajeron ciertas complicaciones que hicieron que el flete marítimo así tan viable como lo veíamos pues ya no fuera tanto ¿no? no sé si recuerden este bloqueo que se da en el canal de Suez que nos provocó una pesadilla también para nuestros amigos europeos porque hubo un retraso importante en el abastecimiento de productos el encarecimiento de los fletes marítimos que les decía de 3 mil 2 mil 500 dólares que pagábamos regularmente 3 mil en temporada 3 mil 500 llegó a estar hasta en 19 mil dólares un contenedor de China a México o a Estados Unidos y esto pues obviamente encareció la operación logística y ya no fue tan viable traer productos desde el muy lejano ¿no? lo que se conoce como el off-shorting ya se quedó ahí como que creo que ya no es la opción ¿no? y aquí es donde hablamos del off-shorting donde Estados Unidos dice China cerró sus fábricas 56 días casi dos meses y Estados Unidos dijo oye pues no necesitamos medicamentos necesitamos aparatos médicos no no me importa yo tengo que cerrar porque tenemos que cortar con las enfermedades a diferencia de México ¿no? que se convirtió en una actividad esencial y con esa justificación pudimos o tuvimos que seguir trabajando aunque muchas personas se murieran la capacidad de que de tener un entorno controlado para Estados Unidos es importante y por eso el off-short el off-shorting se vuelve una tendencia hoy por hoy que ha traído beneficios a nuestro país entre comillas lo diría yo pero ha traído beneficios porque ha generado más empleos ha traído inversión ha incrementado vemos el tipo de cambio cómo está cuando pensábamos que iba a ser una situación diferente pues estamos viendo ahí los beneficios ¿no? se trae la producción de diferentes productos precisamente para que Estados Unidos tenga una tranquilidad en el en el abastecimiento de estos recursos o de estos bienes y pues eso justifica todo esto además de todos los contextos que tiene nuestro país como estos programas de fomento como el IMEX el Prosec el Drawback que ayudan a los inversionistas o a las empresas a colocarse en nuestro país con estas diferentes ventajas que les pueden ayudar a que su operación y a su producción sea mucho más competitiva y menos riesgosa como lo es ahora ya en China aquí tenemos algunas inversiones que se han venido gestando ya no nada más es el norte ya estamos viendo que se empieza a invadir en la parte central Guanajuato Aguascalientes Querétaro ya tienen una inversión interesante gracias al Nishori y aquí vemos los efectos Nuevo León Tlaxcala San Luis Potosí empresas no solo de Estados Unidos también de China de Corea del Sur de Alemania incluso hasta brasileñas están acá y bueno ahí hablando de este proyecto que se está gestando en el sur de nuestro país justo para tener un entorno más más amplio para el tema de la de la producción y del abastecimiento de productos es justo el poder poner condiciones para que para que se empiece a producir más allá del norte y esto pues ha traído una oportunidad también se está despertando esa oportunidad de este proyecto que ya tenía desde los tiempos de Don Porfirio el corredor interoceánico que incluso era como una opción antes de pensar en el canal de Panamá y que con todos los problemas que está pasando hoy por hoy el canal de Panamá por el desabasto de agua pues se vuelve también una opción logística interesante este corredor interoceánico que sería a través del ferrocarril o de las rutas carreteras para en el punto más angosto de nuestro país tener la posibilidad de cruzar los contenedores para poder llegar al oeste de Estados Unidos y obviamente también al continente europeo muy bien todavía tenemos tiempo cinco minutos más Celvia sí claro todavía tenemos tiempo ok sin duda último tema que podríamos mencionar el Telecan del Telecan al TEMEC se convirtió en todo un tema porque trajo una serie de podríamos decir retos para nuestro país de 22 capítulos nos convertimos a 34 capítulos donde vienen algunos muy interesantes cambios en las reglas de origen se crea una nueva regla de origen que se llama valor de contenido laboral donde también se condiciona ya el salario para los trabajadores de la industria automotriz en los procedimientos de origen donde desaparece el certificado de origen del Telecan y ahora en el TEMEC tenemos una certificación de origen ya sin un formato oficial el tema anticorrupción que pone el dedo en la llaga de nuestro país con uno de los problemas del entorno muy complicados para nosotros donde se habla de estas responsabilidades de los servidores públicos para no estar fomentando este tipo de cuestiones las buenas prácticas regulatorias uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país justo tiene que ver con las famosas NOMS la normatividad en cuanto al rendimiento o calidad de los productos en México durante muchos años fue evadida o exceptuada de una manera inadecuada o indebida misma situación que se corrigió en 2019 pero que finalmente hoy por hoy se volvió más compleja ¿por qué? porque durante mucho tiempo estuvieron desarrollando una estructura normativa que nos obliga a cumplir en un producto hasta con 6, 7 normas oficiales mexicanas cuando en otros países como Estados Unidos o la Unión Europea ellos con una sola norma técnica cubren la certificación de un producto ¿no? en México si se trata de un juguete primero la NOM 015 de información comercial después la 252 de lo que son los límites de biodisponibilidad en las pinturas que se utilizan para los juguetes si es un juguete eléctrico o electrónico la NOM 001 o la 003 que es para aparatos eléctricos o electrónicos pero ahí también se va la 024 para la información comercial etiquetas instructivos y cuestiones de ese tipo y si se trata de un juguete de control remoto ya también requiere de una certificación en radiocomunicaciones y FETEL para poder cumplir ¿no? entonces ya son seis normas para un simple juguete ¿no? ahora en el TEMEC nos obligan o nos exigen en este capítulo 28 de buenas prácticas regulatorias en hacer más fácil la regulación en nuestro país porque es muy compleja y costosa y pues obviamente no es opción para algunas empresas finalmente también tenemos el primer tratado que cuenta con una vigencia 16 años para que el tratado se termine y con una posibilidad de actualizarlo cada seis años ¿no? a pesar de que existe la famosa denuncia donde el país en cualquier país puede decir ya no voy más y en seis meses está desvinculado al tratado aún así prefirieron poner esos 16 años de vigencia y en las disposiciones finales que hablan justamente de la la negativa en la posibilidad de tener un tratado libre de comercio con un país de economía de no mercado haciendo referencia específicamente a China ¿no? difícilmente México va a tener un tratado libre de comercio con China a menos de que Estados Unidos esté de por medio ahí sí ahí sí estoy seguro que sí lo podemos elevar y en el tema laboral que sabemos perfectamente que hay un abismo de diferencia entre lo que gana una persona en Estados Unidos o en Canadá comparado con lo que se gana en México ¿no? y cómo podemos establecer igualdad de condiciones si eso la mano de obra económica y calificada es lo que tiene México para ofrecer en este acuerdo en este tratado tan importante que recordemos que para nuestro país es el principal porque representa más del 80% del exterior del comercio exterior mexicano la inseguridad como último tema ya ya para terminar forma parte del entorno también y vemos aquí una serie de cuestiones en diferentes puntos de nuestro país diferentes regiones en el norte en el sur en el centro en el centro Zacatecas Tamaulipas Tijuana Nuevo Laredo Michoacán Guanajuato Híjole Guerrero hasta Cancún que antes era el paraíso ya también es un tema lamentablemente y esto es algo que preocupa porque a final de cuentas estas oportunidades que se están generando de pronto generan ahí como ciertos cierto temor a los inversionistas a decir híjole no no estoy tan convencido ¿no? ¿por qué? por todo esto Transporte Internacional e Incoterms los Incoterms finalmente también un tema de de pesadillas precisamente por la mala elección de un Incoterm puede traer una cuestión de disputa legal jurídica que trae la consecuencia de perder un proveedor importante y valioso o de perder un cliente seguro y constante y cumplido por no tener la capacidad de entender completamente los Incoterms ¿no? y de y seleccionar uno que no nos cubra todas esas necesidades en el primer caso tenemos aquí el X-Works que dice la Cámara de Comercio Internacional X-Works no es un Incoterm que se deba utilizar en el comercio internacional ¿por qué? porque el comprador no tiene la capacidad de llevar a cabo la maniobra de carga y la maniobra de carga y de descarga representa uno de los elementos o de los factores donde hay mayor riesgo por el error humano y aquí en X-Works sucede mucho que cuando contratamos un door-to-door la naviera nos pone el contenedor en el punto en la fábrica de venta del vendedor para que ya nada más se cargue la mercancía pero como el vendedor no es responsable de la carga de la mercancía pero lo va a hacer de buena voluntad sin obligación cualquier situación cualquier falla cualquier daño que se cause a la mercancía puede él fácilmente desvincularse lavarse las manos y decir es X-Works es tu problema no el mío ¿no? y entonces aquí viene el tema porque empieza la disputa y tiene razón el vendedor X-Works no lo obliga a llevar a cabo la maniobra de carga entonces dice la Cámara de Comercio Internacional si no puedes llevar a cabo toda una maniobra entonces cambia de término y dale un FSA para que él sea responsable de la carga y entonces todos cuestionamos y le decimos a la Cámara de Comercio y como si estamos hablando de los International Commercial Terms ¿cómo vamos a quitar este tema? ¿cómo le vamos a dar o hablar de un X-Works pero no lo uses en el Comercio Internacional? ¿cómo lo corrigió la Cámara de Comercio? dice bueno pues si tu problema es que los Incoterms son internacionales pues también van a ser domésticos y ahora en el título de libros dice reglas para el uso en el comercio doméstico e internacional solución insisto X-Works no es un Incoterm para el comercio internacional porque no puedes llevar a cabo una de las actividades de mayor riesgo que sería la maniobra de carga y de descarga ahora en este escenario vemos aquí otra figura imagen de terror en un Incoterm tenemos un problema porque la lógica donde decimos el vendedor contrata el transporte paga el transporte contrata el seguro paga el seguro pero las reglas Incoterm dicen el riesgo ya se lo lleva el comprador entonces el comprador no conoce ese tema o no sabe que tiene ese contexto y que a final de cuentas en el grupo C de los Incoterm se separan los costos de los riesgos y aquí vienen los problemas porque nosotros pensamos que si el vendedor contrató el transporte si contrató el seguro él tiene que asumir la responsabilidad y no es así quien tiene que pagar va a ser el comprador quien tiene que gestionar y pelearse con el seguro que ya ven que ni es difícil va a tener que ser el comprador a pesar de que el vendedor haya escogido la ruta más riesgosa donde todo se iba a congelar a pesar de que el vendedor haya contratado una aseguradora de muy dudosa reputación pues con todo y eso el comprador es el que va a tener que gestionar con esa aseguradora y entonces se vuelve todo un problema precisamente porque no controlamos todo ese contexto y si le pasa algo al barco pues también en el C el responsable es el comprador y aquí vemos cómo se reparten los costos a diferencia de los riesgos en los costos si el vendedor contrata y paga el transporte hasta el punto o puerto de destino en el caso del CPT y CIT que es para todo tipo de transporte hasta el país de destino pero en los gastos en los riesgos el que se lleva los riesgos en CPT y CIT o en CFR y CIT es el comprador muy bien ahora sí ya vamos a dar por concluido para dar tiempo a preguntas y respuestas comentarios y etc la verdad que estuvo muy interesante me gustó mucho escucharlo había tenido la oportunidad en los diplomados en los que es parte de escuchar alguna de su cátedra doctor y la verdad siempre es un gusto y pues aprovecho para hacerle la palabra de primera instancia a nuestros panelistas vista no sé si quiera comentar algo aprovechemos el micrófono muy amable el día muchas gracias doctor Díaz este pues una exposición magistral los temores los temores y los terrores acaban de aparecer y esos pues son son impredecibles sí por ahí este las cuestiones que son insalvables pues son las pues la que acaba de pasar en 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 con Ucrania y Rusia con con Israel y Gaza y eso pues nos llega a afectar a nosotros esas son las cuestiones de terror porque nunca hemos tenido un mundo en paz desde que desde que Abel mató desde que Caín mató a Abel siempre estamos hemos estado en problemas le agradezco su su conferencia y felicidades doctor muchas gracias gracias muchas gracias vista gracias vista un gusto verlo por acá y bueno también doy lectura a unos comentarios que nos hace llegar a Julio Preciado primero comentó que si la delincuencia cuál era su opinión en cuanto a la cadena logística al final de su presentación ya fue parte de los factores externos la delincuencia entonces Juan Preciado nos comenta en su experiencia cómo pueden medirse los factores externos como son políticos sociales etcétera más que medirse es importante tomarlos porque te digo son factores incontrolables como lo mencionábamos en la gráfica lo más importante es tener estar al tanto de lo que está pasando porque porque decíamos tendríamos que desarrollar una estrategia para enfrentarlos de cómo persuadir esas situaciones no lo que platicaba yo de este de los aceites que ponen frutas y verduras en su en sus rótulos y entonces trata como de persuadir una estrategia muy creativa muy interesante pues eso es lo que nos toca hacer ¿no? buscar como 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 que no ser o ser mejor dicho ser como un poco discretos porque lamentablemente nada más están como al pendiente de ay no pues este ya tiene esto y así y entonces pues se vuelve todo un problema ¿no? entonces aquí este tipo de estrategias son como las que tendríamos que buscar nosotros para resolver difícilmente lo vamos a poder medir o sea lo que tendremos que hacer es ver cómo cómo evadir ese tipo de situaciones ¿no? como en en las certificaciones de seguridad ¿no? tener ese análisis de riesgo identificar nuestros riesgos y y tomar medidas o establecer medidas para mitigar esos riesgos que sabemos que están ahí pero cómo podemos contra contrarrestarlos o tener a lo mejor un plan de contingencia si es que nos llegaran a suceder así es por ejemplo cuando usamos custodia ¿no? no es como para hacerles frente sino para asegurarnos que el operador no corra riesgos guachicoleando yéndose por la por la libre y cuestiones de ese tipo que ponen en riesgo la operación o la mercancía ¿no? entonces la custodia pues va como al pendiente supervisando que haga las cosas correctamente y no se esté deteniendo en lugares de alto riesgo por ejemplo ¿no? muy bien pues muchísimas gracias doctor y pues ahora sí que siendo muy puntuales les agradecemos a todos sus preguntas su participación muchísimas felicitaciones en el chat no sé si haya visto alguna pregunta adicional que quiera responder que yo no esté viendo preguntan si pudiera aclarar entre el X-Work y el FAS pregunta Betty Torres en cuanto a los Incoterms ok sí bueno X-Works decíamos es un término donde el vendedor exime de cualquier responsabilidad no tiene ninguna responsabilidad más que entregar la mercancía con el embalaje adecuado ni siquiera la maniobra de carga es responsabilidad de él mucho menos el pedimento o el trámite de exportación entonces esas son las cosas que limitan este término y la Cámara de Comercio recomienda no utilizarlo en comercio internacional más bien en comercio doméstico donde tú sí puedes mandar una maniobra para que haga la carga y no hay un trámite de despacho de exportación ¿no? en el caso del FAS que es Free Alon Size Ship es un término de los Grupo F donde se le tiene que entregar al transportista en esta este término FAS se utiliza principalmente para graneles que van a ser cargados desde un silo o desde algún punto o con cañones al barco y por eso es que se deja la mercancía al costado del buque para poderse entregar pero ahí sí hay un despacho de exportación y si hay una responsabilidad de parte del vendedor de llevar esa mercancía hasta el puerto de salida porque recordemos que este término es única y exclusivamente para tráfico marítimo de paz muy bien doctor con eso ya ya contestó también la pregunta y pues no me queda más que agradecerle siempre es un gusto escucharlo saludarlo y pues me dio mucho gusto haber tenido la oportunidad de presentarlo el día de hoy y si me permite aparte agradecer a todos los que nos acompañaron le doy lectura al reconocimiento que se le da de parte hagamos un trueque hagamos un trueque otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Díaz Arzola por hacer un trueque en la plática virtual con el tema historias de terror en la logística el día de hoy primero de noviembre del 2023 firmado por el doctor Octavio de la Torre Estefano fundador de Telec Magazine México y la maestra Daniela Martínez directora general de Telec Magazine México muchísimas gracias se lo hacemos llegar doctor y pues muchísimas gracias a todos empezamos este mes de noviembre con las charlas de hagamos un trueque esperamos verlos el siguiente lunes hemos llegado al final del trueque de hoy muchas gracias por acompañarnos esto fue hagamos un trueque vía Zoom un evento de Telec Magazine México si te gustó esta plática no olvides compartir cada evento con tus contactos para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinmexico.com.mx en la sección de cursos donde podrás verlos nuevamente sin costo si estás interesado en algún tema específico envíanos un mensaje a través de las redes sociales de Telec Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas esto fue hagamos un trueque ¡Gracias para ver! ¡Gracias! ¡Gracias! 2014